¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, Susana Trimarco está envuelta en un gran problema porque el fiscal federal Carlos Brito pidió que se la cite indagatoria bajo la figura de defraudación del Estado. Susana Trimarco en 2015 recibió 5 millones y medio para refuncionalizar parte del ex hospital militar y para ampliar el jardín de infantes de la Fundación María de los Ángeles. Todo para llevar adelante la tarea que realiza la Fundación. Como no hizo ninguna obra y se le adelantó 5 de los 20 millones que había acordado con el Gobierno Nacional, se le pidió que devuelva ese dinero. Ella pidió 90 días. Pasó mucho tiempo y no los devolvió. Un fiscal federal pide que se la cite a indagatoria bajo la figura de defraudación al Estado. recordemos que Susana Trimarco estuvo envuelta en los últimos tiempos sobre el tema de la cantidad de fondos que recibía y cuál era el destino que le daba. ¿Qué va a pasar esta noche? Los dos estudiaron medicina. Los dos hicieron la carrera juntos. Uno estudiaba en la casa del otro. Sin embargo, uno de ellos hoy es gobernador, Juan Manzur, y se declaró en contra de la despenalización del aborto. El otro es diputado nacional, Pablo Yedlin. Votó a favor de la legalización del aborto. Hoy Pablo Yedlin, en una entrevista cruda, sin concesiones, fundamenta por qué votó como votó, en la última sesión de diputado. Ahora que tiene media sanción, pasó al Senado. Y vamos a ver qué pasa en el Senado. Otro tema para esta noche. Dos corridas cambiarias, eyectaron al presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Stusenegger. Se cambiaron a dos ministros, a Aranguren de Energía y a Cabrera de la Producción, Macri, con esto le hizo caso a lo que le pedía el mercado, que renueve su gabinete. Sin embargo, la pregunta es, ¿están generando confianza en los inversores, en los consumidores? Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante con la economía argentina? ¿Y cuál va a ser la repercusión en Tucumán? Sobre todo, en los distintos sectores. El presidente de la FED, Héctor Viñuales Santa Fe, nos dice cómo está hoy el sector del comercio, que es el segundo sector en importancia, cuando nosotros observamos cómo está compuesto el Producto Bruto Interno. El primer sector más importante de nuestra economía es el Estado. El segundo es el comercio. De este sector va a hablar Viñuales Santa Fe. Y el otro tema, la reforma política está dando los primeros pasos en Tucumán, envuelto en una polémica, con dos proyectos del oficialismo, eliminar los partidos municipales y los partidos comunales, y además modificar la composición de la Junta Electoral, con cinco miembros, tres del oficialismo y dos de la oposición. La oposición a esto se opone. Va a haber sesión el viernes, después va a haber sesión el 4 de julio. Ahí se votarían estos proyectos y bueno, pareciera que son los primeros pasos, pero envuelto en una gran polémica. Sin duda la reforma política que pedimos todos los ciudadanos va a tener un camino sinuoso y lleno de obstáculos. Esta noche el legislador Alfredo Toscano se va a referir a ese tema. Los auspicios y después nuestros invitados.